No sé si acaso tú no ves más allá de tu nariz No oyes a una flor rey No puedes hablar sin tener que ir tu voz Utilizando el corazón Amigos, haces mucho menos, todo tiene que ir por ti Camino de los pies Hay un montón por descubrir Una vida que arranca en brazos del guión final A veces siento al despertar Que el sueño es la realidad En verdad te sueño, sigue creyendo, siento para mí En fin, esto ya lo es, no para todo el corazón Y no siento que la lluvia me se tocara Cuando dice el amor, brinda con el alma, con el rato Y en todo el mundo se ha salido en el encuentro No sé si acaso tu opinión cabe en un sí o no Y no sabes rectificar ¿Qué puedes definir? El odio o el amor Amigo, qué desilusión No puedo estar con el rato No puedo estar con el rato No lo dices todo Pero no me pones Pues caiga, nada de su en ti La luna puede quedar en pareja Sólo no te sanzo en el pasar Poder esperar también No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!